Es ternocleido, masoideo, odio ¿Está cansado que su perro no pague las cuentas a tiempo? ¿Que no le ayuda a ocultar un cadáver en el patio trasero? ¿Y que aún cumpliendo 18 años todavía viva en su casa? No se preocupe, la solución ha llegado Y no es necesariamente la castración Sus preocupaciones serán a la mierda con este aparato Con ustedes, déjalo o te pongo en adopción Si descubre por la tarde a su mascota viendo porno Solo presiona ese aparato Si lo encuentra dándose un pasón de cocaína, actúe Si lo ve pidiendo ayuda a extraños como Marina Joyce, actíbelo Si se come a uno de sus hijos, presiónelo Este aparato no funciona en cobras con cola de macho mezcladas con cebra Sin duda esto lo dejará traumas cerebrales y pesadillas en la calle A su mascota, pero que va a mierda, nosotros queremos vender Este aparato fue creado por chinos japoneses coreanos Bajo una sobredosis de heroína en medio de un tifón en Guanyang Con esto se sentirá más poderoso que Vladimir Putin Por las noches coja tranquilamente que su mascota no lo molestará Esta mierda funciona con gatos también El 50% de clientes dice que eso no funciona para nada El otro 50% ya falleció Esto dejó zorda a mi perrita ¿Quién es la gatita más linda? ¿Quién es? A mí me contrataron para anunciar pagas reductoras de peso El poder es de sus manos, llame ahora Deje de darle de comer a sus hijos en su hogar Y gastes el dinero en déjalo ya o te pongo en adopción ¿No tomaste ese ácido fólico cuando estabas embarazada? Ahora te das cuenta de los estragos, ¿verdad? Felicidades, tienes un niño rata como Iris Pero tranquila, no debes de tirarlos al río Ni mucho menos regalarlos a una tribu caníbal Te traemos el aparato, de aquí no te sales, cabrón Creado y patentado por Paquita la del barrio Yo creo en el suicidio Soy una maldita y estúpida saltamonte Invocando a Satanás, imbo Hecho para tus hijos con manos de mantequilla que todo se les cae Toma tu jugo con cianura, estúpido Gracias, perra La circunferencia de este aparato y su profundidad no permite que el whisky se derrame ¿Cansada de ver tutoriales de la Yuya y nada te funciona? Este aparato es la maravilla Cabrón, ¿te puedes apurar? El comercial dura un minuto treinta Te puedes apurar, no van a cobrar extra Así se mira una nalga con mucha celulitis Y así chorreas cada vez que miras una película de Liam Hemsworth Ay, qué rico ¡Nexlet en chill! Tapa con fuerza culera el vaso y dile Y aquí no te sales, cabrón, ni confianza vas a salir Pero tranquilas, nosotros sabemos lo difícil que es criar a un niño rata Que pasa toda la semana metido en Twitch jugando Minecraft Con este vaso hasta Nepomuceno gozará su leche con casillero del diablo Si eres vegana, prepara un licuado de grama Si huyes de tu casa, tómate un tequila y no se va a derramar Trágate todos tus pecados antes que te confíes ¡Siguiente! Toma toda el agua que tú quieras por las noches Porque de todas formas siempre te vas a miar en la cama, puerca Estúpida, ¿qué estás haciendo? Estos no son legos para que armes piezas Este vaso es una mierda maravilla, en serio ¿Qué estás haciendo? Si quieres los lavas, si no, chinga tu madre No entiendo por qué putas hacen de eso siempre Deja de reírte como retrasada Con el vaso de aquí no te sales, cabrón Te puedes tomar lo que sea como quieras Ahí va otra pendeja agitando el vaso Otra pendeja agitando el vaso Por fin, estas no agitaron el... Ay, chinga, están agitando otra vez el vaso No me digas, pendejito, vas a agitar el vaso Si lo sabía Para serles muy sincera, la verdad que ya me cansé de narrar este infomercial Porque todo el puto comercial han pasado agitando el puto vaso Así que si quieres le cambiamos el nombre de Y no te sales, cabrón, agita el vaso, estúpida Gracias Más de alguna vez a usted se le ha ido el huevo del ato O por este intenso calor se le han pegado los dos huevos Vale, ¿y a usted señora nunca le han rayado la cacerola? Ya vine, perros, y voy a rescatarlos Con la cacerola de la abuela Lola Con esta mierda los huevos le bailarán ¿A dónde se fueron los huevos? Escuchen esto, sufran cabrones, sufran perros Inclínense y los huevos caerán por sí solos Prepara una rica sartén de llanta Es como su mejor amiga, caliente por arriba y por abajo Joder, con la cacerola de la abuela Lola puedes cocinar cualquier cosa He descuartizado a mi marido y lo voy a cocinar Se ve más guapo descuartizado que completo Pero qué porquería acaba de hacer la abuela Lola ¿A usted le encanta darle vuelta a las pechugas? La cacerola de la abuela Lola ha sido creada con polvo de hada y macerada y lágrimas de unicornio Mire que fácilmente le parten el bistec Con un poco de queso y mire cómo le rellenan el pan ¿A su mejor amigo le gusta batir los huevos? Pues llámele, dígale que con la cacerola de la abuela Lola será feliz No sé qué mierdas es eso, pero se mira realmente asqueroso Roguemos a Dios que la abuela Lola no se prenda en fuego Cocina a su insoportable hermano O a su tacaña tía que no le da nada para Navidad Un poco de azúcar y prepare algo dulce para su vida amargada En momentos de maldita pobreza cocine unos ricos trijoles Si usted es una mujer soltera puede conformarse con frotar la cacerola Esta porquería tiene mil defunciones, puede usarla hasta de teléfono celular Mire, es tan resbalosa como su prima Llame y adquiera su cacerola de la abuela Lola ¿Estás cansado de ser chimuela y que te digan que pareces la chilindrina? ¿O la chupito? ¡Ay, sí! ¿O que te digan por las calles que pareces la hermana de Drácula? Mira este maldito hocico tan perfecto Tú no lo tienes así Deja de gastar en clínicas profesionales y en dentistas Mejor venga a derrochar el dinero con nuestro producto Con ustedes en los Hicoperfectos 1017 Maldita sea que no te la pongas y salgas a la calle Dirán, por Dios, que hocico más lindo Quisiera besarte, perra Mira como Macumba usa nuestro producto Y pasa de tener dientes de cerrucho oxidado A tener unos... Eh, mierda, que dientes más pedos Oh, pobre Macumba Nuestro Hicoperfectos 1017 es tan fácil de usar Coloca tu dentadura en agua por las noches Agrega tu fruta favorita Y en la mañana la sentirás jugosa Oh, por Dios, ¿hay gente que compra esto en serio? Hasta Michelle Obama lo ocupó alguna vez en su vida Mi tía Anacleta está tan contenta que ahora es otra persona La sonrisa de cajita feliz de mi prima ha desaparecido A Tomasa Mercurumbe le ha cambiado completamente la vida Doctor, ¿qué le parecen mis nuevos dientes que me...? Mendejas, se te ven dientes de caballo No los digan que socotás Ese no es mi mamá ¿Y la chimuela? Mira el negro de Guazop Qué bonita familia, qué bonita familia Te colocas estos dientes y hablas normalmente No hable muy rápido porque se le pueden caer Con estos dientes ahora no se me sale la idea Yo no sé lo que estoy haciendo aquí Chamo, a mí me tienen secuestrado Si tú y es esto, voy a pedir ayuda por mí Esto, mi amor, está candela Díganle adiós a las sonrisas de Chupacabra Y denle la bienvenida a la sonrisa hipócrita Ocico Perfect 2017 estará disponible en el 2020 Por fin, aquí chimuelo como yo Esta no sabrá acción Es hora de ponerme mis dientes Toda la gente que le estamos presentando En estos momentos ha desaparecido por completo No sabemos a dónde están Díganle adiós a esa sonrisa de piraña Y reserve el suyo ya Gracias por ver este video Y los espero la próxima semana Síganme en todas mis redes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!